¿Sabías que un conejito llegó a vivir hasta los 19 años? Sin embargo, la mayoría de ellos llegan a vivir hasta los 10 años de edad. Cuando un conejito está feliz, salta, corre y ronronea, al igual que los michis. A los conejos no les gustan los baños porque ellos son muy limpios y no lo necesitan. Solo debes bañarlo cuando el veterinario te lo pida. Los conejos se aburren fácilmente, es por eso que debes darle muchos juguetes y estar a su lado para que estén contentos y felices. Tienes que cortarle sus uñas cada 6 semanas ya que le crecen demasiado rápido. Los conejitos no tienen muy buena vista de cerca, pero de lejos ven completamente bien. Se comen su popó, pero tranquilo, las únicas popis que se comen son las que hacen durante la noche, las cuales se llaman secótropes y contienen muchos nutrientes esenciales para sus cuerpecitos. El conejo más grande que se conoce se llama Darius, medía aproximadamente 134 centímetros y pesaba alrededor de 23 kilos. Suelen dormir entre 6 a 8 horas al día y su polita esponjocita les sirve para confundir a sus depredadores mientras son perseguidos.